Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Y no parla de al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Que un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Y no parla de al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Que un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza Y no parla de al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Se terminó